¡Oye, Alejandro, respira un ratito, haz un juego, di quién se lo gana! A ver, ¿quién me da más frutas? ¿Quién hace más picaditas? No, pero en serio, ¿quién me hace esto o algo? Yo fuera el líder y yo dijera, a ver, vamos a ver quién quiere ir para allá. Pero bueno, ya elegiste, Austin y Renier, vayan para allá. ¿Qué cosa? Trajieron sus zungas. Pero no es para casa de las nenas, es para afuera. No, es para la casa de las nenas. Espérate, espérate, ¿cómo fue? Eso es mentira. Renier y... Sí, sí, sí. ¿Para casa de las nenas? Renier y Austin. ¿Cómo es amor? A ver, no, ya revuelto. Andrina, ven, ven. Meli, pero espérate, se tiene que estar corriendo y todo. De nada de acá. Pero esto es competencia. No, es como que uno aquí y otro aquí. Bueno, no sé. Lo que le digo yo, que para allá por lo menos amor no quiere ir. Pero su comentario fue de otra manera, por eso ella incluso me dice a mí, yo no quiero ir, es una gran responsabilidad, me dice, por eso admiro a los que son mamás. O sea, es como, qué gran honor ser mamá. Sí, en verdad, yo no puedo, porque ni me puedo cuidar yo, entonces es como, ok, cool, gracias. Marconselía es súper grande. Pero no es como que, ah, ¿me entiendes? Es como su cara, su cara fue como que, ah, ajá, ajá, o sea, ajá. No, ustedes no le vieron la cara cuando estábamos en el Camerín y estábamos todas como que éramos gallinero. La cara de ella. La cara de ella. Ah, ella no lo puedes hacer, todo lo que uno dice, hace así. Pero no sé si es su personaje. Pues no me gusta el personaje. Personaje es la hueva, a mí me estresa. Es real, sea personaje está feo, su personaje. De ahora en adelante me va a ser un personaje. Es que también hay que entender. Yo también. Hay que saber. Escucha enfáticos, hay que saber que vives con más personas, que convives con más personas. Todas personas somos diferentes países, diferentes culturas, diferentes personalidades. Hay que adaptarse. Hay que respetar a los demás. Yo siento también que ella como acaba de llegar. Ya llevamos una semana conviviendo todas. Entonces siento que ella está como, no la defensiva, pero sí está como tratando de verse. Pero ajá, porque yo siento que al contrario, sería como me sentí intimidad por ustedes. Pero como todas son amigas y yo no entiendo. Entonces yo siento que esa es su forma de sobrellevar esta situación. Como probablemente, sí, tal vez. Me parece, no me crean mucho, pero me parece. Pues sí, te agarré el beneficio de la duda, pero. Exacto, apenas llevó un día. Definitivamente que el comentario que te hizo te hizo fue directamente hacia él. Te hizo sentir, como que minimizó tu sentimiento y tu sentimiento. En mi caso sí estoy decidida. No, no, no estoy pensando en que, ¿cómo se llama? Cuidado. No, no, no. No, no, no. Me pegó. Creo que vamos a otro lado. Creo que vamos a otro lado. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Y ese pájaro que traje en el hombro? No pica, no traje. Por ordenado. ¿Por qué me miras así? Tú me estás mirando ahora último. No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Ay, güey! Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.